Mi fotolog es Fedarcho y soy fanático de Koki y de Gaza Me llamo Nicolás, mi fotolog es Nikito-B y soy fanático de Gaza Bienvenido gente a un nuevo video, yo soy Charlísimo y hoy les traigo una nueva videoreacción Antes de comenzar este vlog no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que Youtube te diga cuando yo estoy subiendo un nuevo vlog Acá arriba mi red de Instagram, podes seguirme, ver trailers, adelantos y mucho más Bueno gente, hoy vamos a ir un poco al pasado, se acuerdan de los vloggers Esos que se peinaban al costado, pelo planchado, ropa así media fluorescente Y hacían el pasito matacucaracha que era pasar los piesitos de un lado para otro así pa 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 Con música electrónica, se acuerdan de los emo, los góticos rockeros que era yo Yo era un emo porque me encantaba el rock, el heavy metal, era Guns N' Rows, Queen, Red Hot Chili Peppers, Kiss, Monty Crew, toda esa onda Éramos los emo, pero hoy vamos a ver como era ser un vlogger en esa época Vlogger era una persona que tenía una página en internet que era el fotolog Vos sois una foto, así como... Y ponías, no soy rebelde, solamente voy en contra de la sociedad Vos ponías esa frase boluda, comentabas otro fotolog y tenías 20 comentarios Después tenías la tarjeta Golden que era como 200 comentarios Entonces vos tenías que ir pasando por diferentes vloggers de gente que conocía y que no conocía Para que esa gente te devuelva la firma Si vos cada foto que tenías, tenías todo lleno de 20 o de 200 comentarios, eras muy popular Fue de hace... 84 años Te van a explicar como ser vlogger Porque como yo no lo era, no lo entendí Así que ahora voy a aprender como ser un vlogger Como los uso yo Paso número 1 Tenés que elegir zapatillas con la mayor cantidad de colores posibles Si tiene dibujitos, mucho mejor Ah claro, porque los vloggers usaban... No usaban la zapatilla ahora, la nueva que tiene colchón de colores posibles No, usaban la de lona Y era verdad, la mayoría eran blancas Y claro, eran combinadas O sea, la ropa era muy llamativa, era todo muy color fluorescente Y bueno, acá, el primer paso para ser vlogger Vos querés... Ahora vos, vos estabas mirando este video Vos decís, yo era vlogger, Charlie Querés volver a vivir esa época Vos decís, ¿sabés qué? A la mierda Yo me voy a ir a la aurora vestido de vlogger Bueno, el primer paso es elegir zapatillas coloridas Paso número 2 Vas a elegir cordones bien llamativos Claro, tiene que ser... Bueno, a ver Lo que acabamos de ver no tiene una mierda de colorido Porque a ver, la zapatilla es blanca Con corazoncito, puntito rojo y le pone cordones rojos O sea, para mí no es llamativo Para mí es ponerle un rojo y un verde, un violeta fluorescente Cosa que vos vayas caminando y decís, ah, mirá que llamativo Tienen que ser del tono de la zapatilla Y tratar de combinar lo más posible Pero también podés jugar con eso Por ejemplo, podés poner en una zapatilla Un color de cordón y en la otra, de otro color Mirá, y no soy vlogger y lo acabo de decir Para mí llama más la atención un verde y un fucsia Que la zapatilla con punto rojo y el cordón rojo No tiene gracia Y más que es blanca O sea, yo haría lo mismo Mirá, y no soy vlogger Y no era vlogger En este caso vamos a usar verdes Que pegan con los rayitos Paso número 3 Bueno, ahí te voy a... Ahora lo que no entiendo es Porque había un canal para vlogger Creado por vlogger Que es el que estamos viendo O sea, este canal lo hicieron chicos vlogger Ahora, vos sos vlogger Sos de música house, electrónica Onda David Guetta en ese momento Cuando apenas estaba saliendo Y no sé por qué mandaron un rock Del cuarteto de nos de fondo Vamos a empezar a poner los cordones De esta manera Primero empezamos poniendo los cordones Por los agujeritos de abajo Igualamos el largo Vas a dejar tres espacios entre el primero Pasas el cordón por el agujerito de arriba Y lo cruzas hacia el cuarto Bueno, ves, no sabías atarte los cordones Sos un huevón grande que tu mujer O tu marido te atan las zapatillas Seguile en el caso de esta piba Que te estoy indicando Como atarte los cordones de forma canchera Para hacer vlogger, bebé Ahora volvés a hacer lo mismo Pero para abajo Pongo los tres cordones cruzados Y ahora vamos a empezar con el otro cordón Tenemos que pasar el cordón Por arriba del primero Abajo del segundo Y arriba del tercero Uy, un quilomo Pasá por abajo de acá Pero le acumulás 45 grados Pero después de los 45 Pasá a los 80 grados Y pasá por el tercero Pero que no es el tercero Porque después lo pasá por el cuarto ¿Por qué carajos no atan las zapatillas Como una gente normal? Y ahora repetimos lo mismo Hacia abajo Pero alterando el orden Ahora va a hacer primero por abajo Después por arriba Otra vez por abajo Ve, ve, eso es lo que digo Así llamaría la atención Si ponés los dos verdes No tiene gracia Por más que sea blanco Y querés ser llamativa Para mí son dos colores Que no tienen que ver Ni una porón a uno con el otro Me gustó Ahora, tres horas para cruzar los... No era lo mismo atarlo de forma normal Yo no lo entiendo Porque no soy flogger No era flogger Para mí lo atán normal Con el pedazo de cordón Que parece espagueti casero De los que hace Donato Di Santi Y Masterchef Porque unos cordón así Parece un fideo casero Pero lo atás normal Si te van a ver igual No es que porque lo ates diferente No se va a ver el color Fuck Y estos fueron los cuatro pasos Para tener las zapatillas Como un verdadero flogger Hola, soy Josefina Mi fotólogo es fascinada Italia Vamos a gasa y a coqui Amamos Hola, me llamo Romina Mi fotólogo es Verga Adicción 1 Y bueno, me gusta coqui Ser flogger es como ser un rostar Ay, gente Llevo Para que tengamos una idea Es la cuarta semana que vengo grabando videos Nunca grabé tantos videos Ni los viajes grabo tantos videos Pero escuchar Que ser un flogger Es como ser un rockstar No No Ni a Duki Se lo perdono cuando dice la canción rockstar Cuando sos trapero El rockero es rockero No es rompa las pelotas Es como ser un rockstar ¿Qué tienen de rockstar? Mi nombre es Valentina Mi fotólogo es Intrionizame Y soy fan de coqui Bueno, me llamo Federico Mi fotólogo es Ay, los chabón Ahora me acordé Se metían así Los chabones Que eran todos Re cari lindo Pelo re largo Onda bol jovi Para mencionar el rock Ya que son rockstar Ojito facherito Y el pelo Pero bien largo Y bien Que yo no sé Como carajo No se cababan de calor Con tantos pelos los varones Mi fotólogo es Fedarcho Y soy fanático de coqui Me llamo Nicolás Mi fotólogo es Nikito Y soy fanático de gaza De gaza Bueno, la única gaza que yo conozco Cuando me cago cortando Me lastimo Uso la gaza en la farmacia Ese tenía menos pinta de ser flogger Que yo en una fiesta de flogger Mi nombre es Valentina Y mi fotólogo es Saturame Y estaba diciendo Y aguante de gaza Por favor El fotólogo es Saturame Claro, porque en esa época Era el nickname ¿Se acuerdan del nickname? Bueno, la generación Ahora, los pendejos de ahora No saben Pero el nickname Era un nombre falso Vos te llamabas Josefina Y te ponía, no sé Mi nombre es La Diabla Y nadie sabía tu nombre Porque el fotólogo Era todo mentira O sea, había que inventar El porón garenosa El rompeculo de enano Yo qué sé Cualquier nombre te ponía Y era eso Ay, dame paciencia Este es mi fotólogo Mi fotólogo es Chupin Chupin Bueno, voy a empezar contándoles Por qué le puse el nombre Y... En realidad es muy gracioso Bueno, acá nos está mostrando Cómo era su fotólogo Y era así la paga Cómo extraño el fotólogo La puta madre Y no era flogger Pero lo re extraño Era la mejor época, carajo La mejor época Qué feo en Instagram En Instagram Acá Fotólogo Era lo mejor, boludo Era lo mejor que había, amigo Ahora nos va a contar una historia Re graciosa Porque su nombre es Chupin Chupin Todos queremos saber Me supongo Por qué carajo es Chupin Chupin Bueno, nos va a contar una historia Que prepárense Para quedarse de risa Estábamos con mi familia En la mesa Y mi abuela me contó una historia Sobre mi tío Que mi tío antes Cuando era joven Usaba chupines Y yo lo cargaba siempre Y entonces Para cargarlo Me hice el fotólogo Chupin Chupin Como vetular en Masterchef Cuando no puede creer un plato La historia Yo me imaginaba algo re gracioso O sea, me puso un chupin un día Me agaché y se me rompió en el ojete No, porque mi tío usaba chupin chupin Antes de nuestra generación Y para joderlo Me puse Chupin Chupin Ay, ayúdame ¿Cuándo termina este video? Muchas dudas Que no me dejan en paz Acá estamos con Nicolás Y con Daniela Que vinieron a la fiesta ¿Vinieron de lejos? Me dijeron Sí, de Colonia De Rosario ¿Y eso está muy lejos de acá? 130 kilómetros Un montón ¿Y para qué opinión? ¿Que para vernos a nosotros nada más? Sí, Nico quería venir Sí, más bien Soy fanático de ustedes De los dos Ay, Dios ¿La gente seguía a esta gente en serio? ¿Y dónde sos? De Colonia ¿Queda muy lejos de Colonia? 130 kilómetros No sabe ni dónde carajo es Colonia No sabe ni dónde es de Argentina este chabón, boludo Previa Montevideo Y bueno, vamos a seguir preguntando A ver, vení vos ¿Cómo te llamás? Valentina ¿Cómo es tu fotólogo? Reinteresada ¿Cuándo se alocenés? 16 ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro ¿Te llevaste alguna materia de la escuela? ¿Estás practicando? No, nada ¿A quién le importa? La loca está en una joda Vení, encima como reordenado Vení para acá Vení No me hagas sacar la chancleta Vení para acá ¿Cómo la estás pasando? Muy bien ¿Te llevaste alguna materia? ¿A quién le importa? La loca quiere estar en joda Escabeándose y mamar una buena cosa No quiere ¿A quién carajo le importa si se llevó una materia? Ella es una genia, ella estudia Como hace un ratito les contamos Que las chicas, pobre Chupi y Chai Que no están acá Se lo repito otra vez Que por no estudiar No vinieron Está estudiando ella Es una genia Boludo, tiene 16 años ¿Dónde carajo va a ir? Si no puede ni salir de la escuela de 16 años Bueno, salvo yo que dije el colegio de 16 Lo he dicho mucho Y estoy re orgulloso Porque hice la carrera que yo quería hacer Sin la escuela Pero bueno No sé, en ese momento Era amigo raro que alguien diga el colegio Yo siempre rebelde en todo Ay Charlie querido Bueno, ahora Otra gracia Que tenían los vloggers Es que bailaban muy bien Bailaban eh eh Muy diferente a una persona Normal Normal no en el sentido malo Pero mire como bailaba la gente de vlogger Música 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 Uy, yo pasaba esos temas en la discoteca, en la parte electrónica, era temazo este, pero bueno, así bailaban, y la verdad que era un arte bailar así, era una novedad cuando salió el baile así, porque nadie lo hacía, no era bailar rap, ni hip hop, ni nada, y a mí me encantaba, cuando yo iba a Bolicha Alem, me acuerdo, era muy popular acá en Escochea, ojalá nunca hubiera muerto Alem, porque iba a ser la mejor noche ahí, y cuando ponía, yo ponía, mi colega anterior, el que estaba como yo, que pasaba música electrónica, después lo suplante yo, me puse a pasar música yo en Alem, poníamos esta música, y se armaba una ronda, y vos veías mina y pibe bailando esta música, y a mí me encantaba, porque yo soy de mala edad para bailar, O sea, tengo también chupete para bailar así, y así tampoco me sale, pero bueno gente, volvieron al pasado, ¿cuál eras vos? ¿Eras un vlogger o eras un emo? Déjamelo saber en la caja de comentarios, ¿cuál de vos eras vos, vlogger o emo? Y ya que estás por ahí, no te olvides de suscribirte al canal, y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog, Acá arriba en mi red de Instagram, podés seguirme, mis trailers, adelantos, y mucho más, ¿quién les habla? Charlísimo les dice... ¡Chao! ¡Que la pasen bien! ¡Que la pasen bien!